Valencia En la huerta valenciana mis amores encontrarán La blanca barraca, la flor del naranjo, el huerto florido, jazmines en flor El turia de plata, el cielo turquesa y el sol valenciano Van diciendo amor, amores, en Valencia son floridos como ramos de azar Quereres, en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar Pasiones, en la huerta valenciana si te dan el corazón Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión